muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches esta es otra edición del podcast de los billetazos y ando con la gorra chueca para aquellos que nos estén viendo en instagram en vivo de este lado y en youtube de este lado grabados y hoy es martes martes de hustling para los que no sepan qué es hustling es como acá echarle ganas a la vida y tener como negocios en los lados para ganarte más dinero y no depender de tu salario entonces lo primero que necesitas para poder hacer hustles en eeuu que es número uno un número de identificación número dos una cuenta de banco y número tres crédito este país se mueve con crédito y nada más ahora me dicen yo no vivo en eeuu qué voy a hacer cómo puedo tomar parte de todas esas acciones tan divertidas que me dices todos esos negocios que puedo hacer bueno en este episodio les vamos a decir cómo obtener un número de identificación sin vivir en eeuu que puede representarlos para hacer todas las transacciones que quieran número dos les vamos a decir cómo sacar cuentas de banco en eeuu sin vivir en el país sin tener una identificación y número tres les vamos a decir cómo sacar tarjetas de crédito para su negocio en eeuu sin vivir en eeuu con esto se les van a abrir las puertas para todo para invertir en acciones para comprar bienes raíces para hacer negocios de dropshipping en eeuu lo que ustedes quieran entonces comencemos número uno ustedes van a necesitar siempre para abrir cualquier cosa en eeuu un número de identificación normalmente aquí en eeuu la gente que ya vive aquí y trabaja aquí tiene lo que se llama un social security number o el ssn ssn es el número de seguro social pero si ustedes no viven en eeuu no van a poder obtener un número de seguro social entonces cuáles son las alternativas tenemos un número que se llama itin itin ese cómo lo pueden obtener se van a meter a la página del irs irs.gov g o v y van a buscar la forma w 9 w 9 una w 9 les va a servir para poder tramitar un itin ahora puede ser que necesiten poner ahí algunos datos de lo que es una dirección y pueden para esto crear una compañía en eeuu que sería su dirección oficial en eeuu ahora tiene mucho tiempo que yo no he visto la solicitud del itin la saqué como hace 8 años cuando me cambié a eeuu entonces hay otra opción al respecto que ustedes pueden hacer y por cierto ya tenemos dos personas aquí en el en vivo homerido 87 hola michemena 28 19 hola miren les vamos a dar aquí el wave para los que no están escuchando en spotify no saben ni qué está pasando pero lo estoy dando ahí al en vivo de instagram en fin si ustedes se ven en la posición en la que no tienen suficiente información para poder sacar un itin lo que pueden sacar es un e in employer identification number o un e in el e in lo que va a hacer es que los va a constituir como una empresa legal en eeuu o lo que se le llama un llc limited liability company esto es súper bueno les voy a decir por qué porque si ustedes crean una empresa en eeuu y hacen un negocio y su negocio quiebra por lo que sea o hay un problema legal cualquier persona que tenga un problema tiene un problema con el negocio con la empresa no con ustedes no los pueden demandar a ustedes aquí en eeuu es muy dado que si tienes un negocio y por cualquier razón causas un daño a tercero hay una demanda y si procede una demanda legal y está tu nombre y tu apellido en cualquiera de las de lo que sea que estés haciendo es un problema y sacar abogados es caro entonces lo más recomendable si van a hacer pues negocios en eeuu es que saquen una empresa esto cómo funciona pueden hacerlo a partir de una página que se llama legal zoom puntocom y les ofrecen generar una compañía llc limited liability company por 50 dólares y creo que si ustedes pagan 200 y cacho de dólares ellos hacen todos los trámites legales para por ustedes no tienen que llenar ni una forma ahora tengo que remarcar que yo no soy asesoría profesional ni financiera ni soy abogado soy una persona que graba en la sala de su casa entonces tómenlo como lo que es esto es puro entretenimiento e información para que ustedes se informen aún más y tomen decisiones y riesgos calculados en fin pueden ir a legal zoom puntocom les voy a dejar los links abajo aquí en youtube para que puedan este checarlo y pueden abrir una compañía en cuanto tengan una compañía van a tener un número de identificación que se llama el ein con ese ein ahora ya pueden ir abrir una cuenta de banco y no tienen que venir aquí a eeuu para poder sacarlo hay muchas opciones por ejemplo el banco tiaa tiaa es un banco en el que ustedes pueden sacar una cuenta de manera remota con su número de ein y pueden incorporar su compañía con un domicilio en eeuu y ese es el domicilio que pueden poner en el banco ahora hay otras opciones de bancos que pueden utilizar como por ejemplo transfer wise es un banco de internet en el que pueden abrir cuentas multi multi moneda en la que ustedes pueden depositar en la moneda local pero pueden transformarlo eso en dólares y pueden utilizar esa cuenta para poder hacer todas sus transacciones aquí en eeuu con la nueva compañía que acaban de generar ahora se preguntarán ya tengo mi número de identificación ya tengo mi cuenta de banco entonces qué más me hace falta crédito porque les voy a comentar en un momento después de que salude ya se nos unieron aquí en el chat a jose marcupé hola y johnny le vamos a dar wave aquí quien me está escuchando spotify no sabe ni qué está pasando le estoy dando clic ahí en nuestros amigos de instagram en vivo por cierto si nos escuchan en vivo sientas y libres de hacer preguntas aquí la respondemos aunque quede grabado no nos importa que se escuche raro aquí se trata de que ustedes puedan clarificar todas sus preguntas en fin estábamos hablando del crédito porque es importante el crédito en eeuu número uno si ustedes van a comprar por ejemplo inventario digamos que van a expandir su negocio y van a hacer un negocio de dropshipping en el que compran cosas de china y las van a entregar a clientes en eeuu sin tener ustedes stock digamos que van a comprar mil dólares de una orden y el proveedor en china les queda mal simplemente no manda nada si ustedes pagaron eso con una tarjeta de débito o con su cuenta de banco ya se amularon pero si lo pagaron con una tarjeta de crédito es muy fácil que ustedes le hablen al banco con la tarjeta de crédito y digan sabes que yo no reconozco esta transacción quise comprarlo pero el proveedor no me lo quiso vender y el banco les va a devolver su dinero entonces es una manera de manejo de riesgo número uno número dos si consiguen una cuenta de una tarjeta de crédito para su empresa normalmente los bancos ofrecen unas tarjetas de crédito que tienen cero interés este cero interés es promocional por un año o año y medio pero si ustedes tienen un buen historial crediticio previo van a poder empezar a sacar estas tarjetas de crédito lo que quiere decir que pueden financiarse ustedes mismos con cero interés eso es muy bueno ahora si tienen una buena tarjeta de crédito que tenga buenas promociones si compraron mil dólares de inventario para su negocio eso les va a dar cashback entonces si les da un 1% aunque sea pues ya se ganaron 10 dolaritos o si tienen una tarjeta de crédito que les dé beneficios en viajes con esas millas ustedes pueden viajar para poder ver otros negocios o inclusive a poder venir aquí a eeuu entonces se las voy a dejar en tres puntos muy específicos las tarjetas de crédito les van a ayudar a manejar riesgo a reducir sus costos y a incrementar la cantidad de fondos que pueden usar para su negocio entonces eso es muy muy bueno ahora me van a decir yo acabo de abrir mi empresa no tengo historial de crediticio en eeuu qué es lo que hago bueno hay unas tarjetas que se llaman secured cards estas tarjetas aseguradas lo que hacen es que ustedes le dicen al banco yo te voy a dar 300 dólares dame una línea de crédito de 300 dólares ustedes con su tarjeta de crédito van y compran cosas en 300 dólares y al final del mes pagan sus 300 dólares de nuevo ups tuvimos una pausa ahí en instagram porque se nos está acabando la batería debería haberlo cargado pero bueno continuamos les estaba diciendo que la tarjeta de crédito asegurada ustedes le dicen al banco te doy 300 dólares esos 300 dólares mi línea de crédito los uso y los pago los uso y los pago a la par de 6 7 meses ustedes le van a decir al banco sabes que soy una persona que te va a pagar a tiempo quiero que me des una tarjeta no asegurada para poder construir mi historial crediticio y la mayor parte de las veces se las van a dar entonces esto es una muy buena manera de empezar a construir su historial crediticio con una empresa en eeuu sin vivir en eeuu les voy a dar la última pues la última recomendación si ustedes tienen la facilidad de cruzarse la frontera para venir a eeuu vayan a bank of america directamente entren al banco con dos identificaciones algún domicilio un domicilio que tengan ustedes aunque sean del extranjero y un número de teléfono de aquí de eeuu de algún familiar lleguen y abran una cuenta no toma más de media hora y es bastante sencillo si ustedes viven en tijuana en la frontera en chihuahua o se pueden cruzar a texas se pueden cruzar a tijuana vayan ahí a abrir su cuenta de banco y si es posible háganlo en el nombre de su empresa para que así ustedes puedan construir historial crediticio porque es mucho más fácil de hecho conseguir crédito cuando ustedes tienen una empresa abierta y bueno este fue el podcast de los billetazos si les gusta lo que estamos haciendo denle like suscribanse y denle a la campanita en youtube escúchenos en el podcast denle like en instagram y hasta luego que se la pasen excelente bye